Su FM, la voz de los chontales, hoy nuestro corazón se viste de alegría, la verdad, al recibir en esta cabina al señor presidente de México, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, hermano Luciano. Presidente, regresa usted a su casa, la voz florece en nuestro corazón, como decía nuestro hermano Melchor, está contento, reluciente. Han sido años de mucha lucha, más de 30, los que hemos tenido la oportunidad de seguir su trayectoria, gracias a nuestros padres, estamos muy contentos. Los que en nuestras emisoras nos están escuchando, muchos hermanos indígenas, están felices porque saben que este es un parteaguas, el inicio de la reconstrucción, de la reconstitución de nuestras lenguas maternas, de nuestra comunicación comunitaria indígena. Y usted sembró el ejemplo aquí hace más ya de 40 años con la voz de los chontales. Bienvenido a su casa, un mensaje, por favor, señor presidente. Bueno, me da mucho gusto participar en esta reinauguración de la radio XNAC, la voz de los chontales. Bueno, comentaba yo que me tocó ser director de este centro coordinador indigenista de 1978.7 FM. A 1982 trabajé en la zona indígena Chontal de Nacajuca, Tabasco. En estas comunidades, en Tucta, en Mazatiupa, en Tapotzingo, en Guaitalpa, en Tecoluta, en Huatacalca, en Olcoatitán, en Ojiacaque. En todas estas comunidades aprendí a trabajar con la gente, no solo aquí en Nacajuca, sino también en los pueblos maya chontales de Tamulté de las Sabanas. Hoy estuvimos allá también en los pueblos de los pantanos de Centla, de la cultura del agua, de las zonas bajas. Vamos también a estar mañana por allá en Quindigaraos, en Vicente Guerrero. Y también hay chontales en Macuspana, en San Carlos, Macuspana, en San Fernando, en Límbano, Blandín, en otros pueblos, en Bernet, que son varias secciones. Trabajé en aquel entonces y se creó esta radio cultural bilingüe y ahora me da mucho gusto que vuelva a transmitir ahora con más frecuencia porque me ha informado Adelfo Regino, que es el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que va a tener más potencia, 3.000. Así es. Si llegamos a Macuspana. 3.000 watts de potencia. 3.000 watts de potencia. Va a llegar a Macuspana. Llegamos a Macuspana, a Tinarados. Fíjate, fíjate. Cuando se fundó esta radio tenía 1.000. O sea que va a tener ahora 3 más. Y tiene más fuerza. Y qué bueno porque tenemos que reafirmar nuestras culturas. Es importantísimo que se fortalezcan todas las culturas, porque México es un mosaico cultural, que se fortalezcan las lenguas, las tradiciones, las costumbres, que haya mucho orgullo por el origen indígena. Porque los pueblos indígenas son la verdad más íntima de México. Son nuestra cultura y por la cultura es que nos hemos salvado. Es la cultura la que nos ha salvado de desastres, de temblores, de inundaciones, de malos gobiernos, de epidemias, de corrupción. Salimos siempre adelante por mantener, por conservar nuestras culturas. Y yo me siento muy contento. Es un renacimiento todo esto. La palabra florece. Sí, es un renacimiento. ¿Se acuerdan de ese poema náhuatl que dice algo así? O es un poeta, no sé si náhuatl, sí, creo. A ver si ustedes me ayudan. Es el de que nos cortaron las ramas. ¿No te acuerdas tú? Sí, nos arrancaron las ramas. Nos cortaron nuestras ramas, pero no pudieron arrancar nuestras raíces. Es bellísimo. Sí, podaron todo lo que... Podaron nuestros troncos. Sí, quitaron las ramas, podaron nuestros troncos, pero no pudieron arrancar nuestras raíces. Y ya ahora vamos a fortalecer nuestras culturas. Me dio mucho gusto estar aquí. Un abrazo a todos los que nos están escuchando en las distintas regiones del país. Un abrazo. Vamos a atender a todos, vamos a escuchar a todos, vamos a respetar a todos, pero le vamos a dar la preferencia a la gente humilde, a la gente pobre. Y de manera muy especial, la preferencia a los pueblos originarios. Y no solo son palabras, son hechos, ya la mayor parte de las acciones de bienestar se orientan a las comunidades indígenas de México. Y así va a ser en todo el sexenio. Esa es la transformación de México. Muchas gracias a ustedes. Y adelante, ¿a qué horas van a transmitir todavía? 24 horas. ¿Ah, sí? Estamos en FM, que ese es el gran logro. Sí, además. Con esta nueva administración, con esta transformación nacional, todo el sistema de refusoras culturales indígenas crece. De 21 estaciones que teníamos, ahora tenemos 33 concesiones, es decir, 33 nuevas frecuencias, 7 de ellas en frecuencia modulada, transmitiendo 24 horas al día en regiones indígenas del país. Y, bueno, la verdad es que, muchas, muchas gracias, todo el sistema se llena de orgullo, se llena de alegría y de emoción al recibirlo, señor presidente, al estar retomando y reviviendo esta radiodifusora, La Voz de los Chontales. Sí, a ver, ¿por qué no ponen, este...